La reunión ha sido excelente, el señor Intendente nos atendió, además nos conoce como vecino, nos conocemos hace mucho tiempo y estamos en condiciones de organizar nuevamente a pedido del señor Intendente y con el apoyo del municipio, como lo ha hecho siempre y nosotros a través de la institución estamos a disposición del municipio, que es un trabajo en conjunto de ponernos a ver si podemos realizar el festival y volver a poner la institución en el lugar que siempre estuvo y representaba a Florencio Varela dentro del tradicionalismo, como lo ha hecho y en gran forma, ha ido creciendo año a año, hemos tenido algunos inconvenientes este último tiempo que es de conocimiento público, pero bueno, la institución se repuso, tiene nuevas integrantes dentro de la comisión y vamos a trabajar para la unificación y volver a tener el prestigio que teníamos antes.